Paseando por las calles del centro histórico de Cursi, nos sumergiremos en la atmósfera de un auténtico salento, abrazada por la sombra y la calidez de la pietra local. Plaza Pío XII es el núcleo central del antiguo asentamiento de Cursi. Aquí, la iglesia maestra se eleva majestuosamente sobre el paisaje de la ciudad, caracterizando a todo el burgo con su geometría solemnes y su cúpula. En la parte superior de la estructura se encuentra el busto de piedra de San Nicolás, protector del pueblo y dueño de la iglesia parroquial. La encantadora arquitectura está animada por la presencia iconográfica del delfín, un motivo decorativo esculpido en las volutas perimetrales. La matriz es el resultado de múltiples reconstrucciones iniciadas en el siglo XV y completadas en la primera mitad del siglo XIX, cuando se modernizó y completó la nueva fachada principal. El campanario del siglo XVI alcanza los 27 metros de altura y está adornado con elegantes columnas y guirnaldas talladas, formas arquitectónicas que ofrecen equilibrio y elegancia a toda la estructura. En el centro histórico el protagonismo de la piedra de leche es exquisito y en los días soleados la piedra adquiere matices vivos y tonos cálidos. Es fácil sumergirse en el pintoresco laberinto de casas y palacios, en una serie de arquitecturas de diferentes épocas que se ramifican desde la plaza principal del pueblo para dirigirse al antiguo convento de los padres agustinos. La bienvenida griega vuelve a vivir en la cultura de Kursi y se muestra a los ojos del visitante en las espaciosas canchas, todavía habitadas hoy y celosamente guardadas por las familias de la aldea. ¡Gracias!